fastidio de mi vida a causa de las hijas de estas dos mujeres que tenía Esaú bueno eran paganas ellas eran paganas claro, eran de Canaan sí no, no eran creyentes y bueno y en realidad para Esaú como ya hemos visto yo creo que eso no fue una gran cosa como en el día de hoy tenemos en la iglesia, ¿verdad? gente que está en la iglesia tal vez crece en la iglesia pero después se van y consigue esposo que no es creyente o esposa que no es creyente y entonces no parece que es una gran cosa eso es lo que miramos aquí con Esaú bueno tal vez tenía una apariencia muy bella, ¿verdad? cosas así y él fue muy atractiva a la vista de Esaú recuerde él es un hombre materialista y sensual no un hombre espiritual y tal vez ellos fueron muy bonitas mujeres en el sentido de su apariencia ¿verdad? pero en cuanto su persona interior no tenía nada que ver con Dios y para Rebeca y Isaac eso fue un gran problema y ella está diciendo la verdad aquí de esta parte pero ¿por qué lo está diciendo ahora en este momento? para causar Isaac a decir a Jacob vete por allá ¿verdad? a Labán para conseguir una esposa allá después de todo eso es donde de donde vino Rebeca ¿verdad? entonces no hemos leído eso déjame decirle alguna cosa aquí Esaú es como él estaba diciendo ahora no está escrito aquí pero para analizar lo que tenemos aquí Esaú está diciendo en su corazón yo estoy especulando Dios tú no debieras debieras haber permitido a Jacob de hacerme esta traja entonces está culpando a Dios está culpando a Jacob pero creo que está culpando a Dios entonces ahora yo voy a tomar las cosas en mi propia mano y yo voy a matarlo ¿sabe algo hermanos? esta clase de razonamiento no es tan lejos de nosotros yo seriamente nunca he pensado de esta manera pero en como si en broma yo he pensado así en el sentido que hay tantos enemigos enemigos del evangelio enemigos del país y aunque nunca lo he dicho de esta manera ¿quién es el que pone los líderes en su lugar? y son líderes si no nos gusta todavía es Dios que puso estos líderes ahí entonces yo no tengo ningún derecho de tratar de hacer algo como esto hay un juez hay un juez en el antiguo testamento en el libro de los jueces ¿verdad? que tenía él era de un izquierdo un surdo ¿surdo? el surdo de la izquierda entonces recuerden lo que él hizo este juez el nombre me está escapando de momento ¿ustedes recuerden lo que él hizo? él fue para una vista personal con el rey no sé si fue de Moab o uno de estos países paganos ¿verdad? o el de la laga ¿ah? el de la laga ya de la el cuchillo el cuchillo y entonces y el rey era un hombre bien gordo bien gordo ¿eh? 400 ¿quién sabe? bien gordo entonces le dijo tengo noticia pero solamente para tus oídos nada más entonces el rey mandó todos fuera y él le dio ahí en el estómago y la biblia dice que puso el cuchillo tanto y que la carne como chupó el cuchillo y no podría sacarlo y él se fue corriendo y de esta manera rescató a su pueblo ahora en este caso parece que fue la voluntad de Dios pero usted y yo no tenemos y eso puede ser una frustración porque miramos gente que están plenamente destruyendo lo que amamos ¿ok? este país de libertad y una herencia cristiana y lo están destruyendo ¿ok? pero nosotros no tenemos el derecho de tomar la cosa en nuestras propias manos porque si Dios quería por ejemplo hay muchos musulmanes en este país que tienen puestos de influencia y liderazgo están promoviendo la la religión musulmana y si Dios quería podría ponerles todos seis pies debajo esta noche si él quería claro que sí entonces ¿y por qué yo voy a estar pensando estas cosas? no pero este estaba pensando en serio él dijo bueno Dios permitió eso pero yo voy a yo voy a resolver la cosa de mi manera yo voy a matar a mi hermano estaba ahí en serio bien alright pastor ya a un comentario al contrario de Jacob Jacob era lo que lo que era era tramposo era lo que miramos en la Biblia pero él obedecía exacto estaba obedeciendo a sus padres estaba él se obedecía por todas sus faltas él entendió la importancia de la bendición espiritual entonces él tuvo sus fallos y vamos a ver que él tenía que aprender lecciones de una manera fuerte como vamos a ver ¿verdad? tuvo que aprender lecciones pero sabe él aprendió y tuvo el deseo correcto puso la énfasis en lo más importante él entendió que la bendición de Dios y la herencia de Dios eso fue lo importante y trató de conseguirlo por medios incorrectos pero por lo menos él entendió lo que fue importante ¿ok? muy bien bueno vamos a dejarlo ahí porque el tiempo se va pero seguimos la semana que viene solamente hemos empezado pero tantas lecciones aquí para nosotros y que guardamos por la gracia del Señor de este espíritu de Caín que tuvo Esaú ¿verdad? y gracias Señor más tarde vamos a ver como Esaú recibió su hermano pero mucho más tarde ahora vamos a tomar tiempo para las bendiciones y peticiones esta noche yo sé que el domingo estaban enfermos hermano Rafael y su familia ¿verdad? entonces aún no sé si siente mejor o no pero vamos a orar por ellos Rafael Paola los hijos la mamá la mamá oh la mamá de Paola también oh mi amigo de la vida oh no oen por ellos este el miércoles pasado yo pedí oración un amigo que es pastor de una iglesia pequeña de inglés que él empezó hace algunos años tuvo que ir al hospital para sacar la vesícula yo hablé con él hoy y yo no sabía que porque la gente sacan la vesícula todos los días pero este caso fue bien raro porque ya había empezado la gangrena y entonces él estaba acercando el punto de morir y el señor le rescató y el cirujano dijo que nunca había visto un caso tan fuerte como este pero lo sacó a tiempo y ya está recuperando y eso fue una bendición de escuchar que el señor le rescató porque estaba muy serio muy serio ok ¿qué más tenemos esta noche? aquí la oración por mi hija Andrea que va a tener una cirugía ok cirugía Andrea vamos a orar por el hermano Cayo que ya el trabajo del parking aquí ya ellos recibieron presupuestos de varias personas y escogieron de Cayo para arreglar el parking porque eso es un negocio entonces oren por él que puede tener buen tiempo para hacer el trabajo antes que viene el frío y la nieve ok entonces y hermana Carolina ya como como está con esta transición todavía queda con el trabajo este pues hasta ahorita ya bueno éramos tres y quedamos dos nada más la más nueva fue la que salió de ok del trabajo ahora sí que los deben tomar la decisión de que la más joven bueno la última fue la que este se fue ok pero ahora hay dos pero todavía tiene que ser la misma cantidad de trabajo sí entre dos vamos a hacer lo que seamos en tres wow ok hasta ahorita parece que ya solo se van a quedar dos personas ok juntas y después decidas meter otra compañía de lentes y quitar a sus dos entradas ok bueno vamos a hablar por eso porque usted dijo que le gusta el trabajo ok perfecto ok que más yo le doy gracias a Dios por las bendiciones pastor que me da día con día a mí y a mi familia y quiero pedir que sigamos orando por el pastor alparo ya no hemos sabido nada de no he escuchado nada más la última vez que le habló que no fue hace tanto tiempo que sus riñones sigue bajando en su funcionamiento entonces si vamos a ir orando por él su esposa ellos en realidad no son muy viejos él tiene 71 2 algo por ahí no muy no muy bien qué más muy hermano gracias por lo que hemos tenido hasta ahora vale gracias a Dios que nos cuidó en este viaje necesito amén qué bendición verdad sí muy bueno pero este pues estamos viviendo yo estoy viviendo por fe también con el negocio ya y ahora alma también se está integrando y yo le pido a Dios que nos dé sabiduría amén hemos aventado por ahí varias semillitas y gracias a Dios ya empezaron a caer llamaditas para y hacer presupuestos entonces me hace falta todavía sacar permisos y licencias y todas cosas un poquito caro pero que Dios me vaya dando la sabiduría a qué debo de irle dando más prioridad bueno amén porque ahorita apenas somos para nosotros pero al ratito nos van a faltar manos si Dios quiere ya y vamos a poder bendecir ok con trabajo a personas amén amén eso es esa es la idea eso es la espina dorsal del del país en cuanto a la economía son pequeños negocios correcto la gente piensa de los grandes pero en realidad mucho más gente tiene trabajo por negocios pequeños correcto y vamos a ver que este este gobierno entiende porque la última administración entendió eso muy bien pero este no sé pero señor tiene poder para mover el corazón del rey ok vamos a orar por sabiduría y también por el negocio los permisos todo eso que puede seguir adelante y por lo que está diciendo pues también que Dios le dé sabiduría a los a los líderes como dice usted con tantas leyes que quitan y ponen ahora un juez de Texas bloqueó la ley del aborto de las seis semanas pero yo confío en Dios de que eso no va al menos en Texas no es de competencia federal ese tipo de asuntos y yo espero que en Texas eso no prospere ojalá lo tuviéramos aquí pero aquí no lo tenemos no bueno este las leyes me refiero a las leyes que están que habían puesto hasta los seis semanas y después de las seis semanas se podía sí van a tener una una vista para verlo pero eso es de lo que estamos hablando la primera cosa yo escuché eso yo dije señor ¿por qué no le da a este juez un impacto o algo así porque está en favor de matar a los bebés ¿verdad? no 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 este este lo bloqueó o sea este yo lo estoy ¿cómo se llama? al revés o sea este este juez o sea lo que hizo pusieron la ley pero bloquearon esa cuestión y y y esta ¿cómo se dice? pues la Casa Blanca se puso feliz pero pero no va a prosperar porque el juez es el juez pero Greg Abbott está arriba ¿verdad? entonces eso no va a prosperar bueno si va a prosperar o no estamos en medio de eso pero por el momento la ley que ellos puso no es válida con lo que hizo este juez correcto eso es lo que estoy diciendo está bloqueado está bloqueado entonces bueno vamos a ver si no sabe porque lo que este país nunca vamos a resolver las cosas aquí por la política y por judicial aunque debemos trabajar lo que necesitamos es un avivamiento eso es la única cosa que puede salvar este país un avivamiento donde la gente reconoce su pecado y viene a Cristo eso sí puede cambiar el país eso sí ¿verdad? eso es la respuesta que más yo también le doy gracias a Dios por la vida y la salud en la paz por las bendiciones que derrama en nuestras vidas y porque pues tenemos un lugar donde congregarnos y quiero seguir pidiendo oración por la salvación de mi vida ok como como Rebeca estas nueras si son dos buenas que no conocen del Señor ok bueno eso es una oración que hacemos con mucho gusto ¿verdad? orando por su salvación ok ¿qué más? bueno debemos orar yo menciono la situación a la frontera que es muy peligrosa ¿verdad? muy peligrosa tenemos toda clase de gente ok obviamente estamos aquí en el ministerio español primero que nada estar pensando de la gente que habla en español ¿verdad? si pueden pero hey están llegando de todas partes escucha estas caravanas de toda esta gente de Haití y de otras partes del mundo y no todo el mundo está llegando aquí buscando oportunidad algunos vienen aquí buscando esa maldad entonces pero el Señor sabe todo eso también nos cambiaron un jefe que teníamos anteriormente ok que duramos con él como 17 años ok y era era como un grupo y la verdad ahorita pusieron a otra persona y yo quiero pedir oración por ese jefe se llama Nathan que Dios le dé el conocimiento la sabiduría y le dé toda la capacidad que necesita para poder desempeñar bien su función como jefe que yo veo que realmente le está poniendo mucho de su parte y está siendo con nosotras las que quedamos está siendo un jefe está siendo un líder un líder y la verdad es que estamos muy a gusto con él y yo espero pedir por él para que de cierta manera desarrolle su trabajo conforme él no es cristiano pero conforme a Dios le dé el conocimiento bien estoy feliz que el yugo se juega le dé un trabajo mejor Dios no es es que es como no voy a decir no me gusta poner la meter la la pata pero es como no deseamos mal para la gente pero que bendición que tenemos a lo mejor como el jefe de la funeraria dice yo no deseo que nadie muere pero quiere ver mi negocio prosperar eso es la cosa eso es la cosa 17 años sí mi hermana y yo estábamos como este ¿cómo se llama? así como con Faraón y los así sometidos porque era muy muy fuerte era él sí era un un jefe o sea un dictador sí sí mandón como decimos cuando llegues háblame cuando te vayas háblame mandón vos sí sí fue muy y fueron 17 años de sometimiento pero bueno al final de cuentas que buena hermana decimos slave driver y a lo mejor yo digo bueno dentro de todo pues fuimos obedientes fuimos si nos decía esto pues esto ya decíamos no tiene la razón fíjese hermano lo que está diciendo aquí su hermana dice que usted se habitó 17 años y lleva 15 años conmigo así es de que si no viene el domingo ya mandó 3 cachetas guacoloteras se han sido 15 años pero puro amor dice pero bajo el agua bueno bueno ok que más yo quiero dar gracias a Dios por todos los días que nos da para vivir y quiero pedir sobre todo en especial por mis hijos no me canso de pedir y darle a Dios las gracias pero ruego día en la noche en la mañana en las mañanas en las noches les doy gracias a Dios y les pido a él que los traiga a los pies de Cristo que no les ponga un accidente como me lo puso a mí para que ellos puedan doblar sus rodillas y lo reciban como su señor y salvador amén amén yo también le quiero dar gracias a Dios primeramente por la vida y la salud que nos da y darle gracias también para darme pido oración principalmente por mis hijos ok para que ellos conocen casi todos conocen de las cosas del señor pero se han casado con personas que no son del niño ah sí entonces oro porque ellos dicen que cuando se casaron ellos dijeron una promesa que querían servirle al señor pero ahora la que le sirven es a la mujer no al señor sí 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 por lo que diga la mujer es lo que ellos tienen que hacer sin embargo ellos antes de eso antes decían ellos que se iban a casar con su mujer porque le querían mucho pero que ellos la iban a arrimar las cosas de Dios y en lugar de las rimadas los sacaron del niño exacto eso pasa si sí pasa pasa 99 veces de 10 eso es lo que pasa ya vio no hablo sí sí no cuidado con las mujeres ah bueno pero pasa con las mujeres que van con los hombres también de la otra manera sí así es sí no he visto hay que seguramente orar por los 17 estadounidenses que secuestraron en Haití oh sí estos misioneros gracias algunos son hijos niños secuestrados en Haití sí no he escuchado nada últimamente lo escuché cuando lo pasó pero ya no ha salido nada nada ya muy escondido sí también hay que orar por por el estado de colorado porque ha habido mucha violencia mucha visibilidad ha habido muchos muertos muchos atropellados muchos asesinos muchos muertos todo ha habido se les está yendo las manos a la policía las manos las manos de la policía están atados por los gobernantes eso es lo malo eso es muy malo eso es lo malo que los tienen atados y no dejan que trabajen bien eso todo esta cosa que mira ok ustedes ya lo saben verdad estoy seguro que ustedes lo saben ustedes tienen sabiduría y discernimiento todo este asunto de Black Lives Matter eso no tiene nada que ver con la gente negra eso tiene que ver con un movimiento socialista para cambiar este país a otra cosa ellos no no le importa nada la gente negra solamente están usando todo eso y parte de eso es para para neutralizar la policía para causar caos en la sociedad entonces cuando hay caos ellos vienen con su control sobre todo eso es el plan eso es lo que hizo en Alemania con Hitler eso es lo que están tratando de hacer aquí solamente pedimos al señor que nos nos salva de esta nos ayude nos ayude verdad si porque está pasando en todos lados como dice aumentando los robos todo que usted puede robar un carro le cachan le llevan ahí y tal vez en 24 horas ustedes están acá y otra vez y hermano quiero decir que está mucho indigente este todo es por todos lados por todos lados si por todos lados por todos es todo colorado no nomás aquí también hay en otro parque ahorita por lo que se ha oído más aquí ahora en este día hubo como cuatro alertas alarmas de carros que contó y bebés y contó todo ah sí 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 en su teléfono hoy mismo hoy mismo hoy mismo cayeron dos hoy cayeron dos hoy cayeron precisamente hoy y temprano buena hora del día ahora la persecución que agarraron también que iban persiguiendo y todo eso también hubo muertos y hubo todo hermano ahorita que estaba diciendo eso y diciendo la hermana lo mismo yo creo que hay que pedir sabiduría pero así como pedimos para otras cosas lo que está diciendo nuestro pastor de los Black Lives Matter y eso yo lo veo verdad yo le he pedido a Dios que me dé luz que me dé discernimiento para los hijos y por todo pero esto es más que un monstruo como la medusa verdad es un monstruo que tiene muchas cabezas muchas cosas que salen como un rompecabezas como un puzzle entonces yo le pido a Dios y lo pido para mi familia para mí para nosotros para mis hijos que podamos tener nosotros discernimiento la luz ver a través del espíritu del mundo espiritual que está tratando de implantarse en el mundo como decimos en ese dicho de que hay que ver más allá de la esquina tener la capacidad de voltear a ver lo que sigue ahí adelante eso que dice lo que dice el Black Lives Matter es pura mentira el Black Lives Matter 18 millones de niños negros han sido abortados por mamás negras pero esas vidas a ellos no les importan 18 millones de bebés asesinados dentro del vientre de la mamá de color negro eso no lo mencionan entonces es una excusa nada más para crear caos como fue lo malo lo explicó perfectamente bien y así como eso viene la permisión de los indigentes y como eso viene también otra cara la la inmigración ilegal masiva que se está viniendo lo está padeciendo Europa lo está padeciendo este país obviamente a las zonas industrializadas los países industrializados entonces que Dios nos dé sabiduría para ver y discernir todas las cosas que se están armando no es nada más que se está armando el rompecabezas porque yo confío en que maranata maranata ya Cristo viene eso sería lo mejor verdad así es el Señor viene ya así es hasta que Él venga tenemos que estar firmes firmes y pedir luz porque muchos cristianos están están firmes pero no ya tienen razón ya no están prevenidos están ahí completamente engañados correcto already bueno vamos a orar vamos a orar vamos a orar hermano José Casas empieza y después todos los que le gustaría seguir Padre gracias Señor por estos bellos momentos que estamos compartiendo como iglesia porque es bueno que nos congreguemos primeramente para honrarte y glorificar porque solamente Tú eres el merecedor de esto Señor te doy gracias por tu palabra Señor por lo que hemos estudiado Señor por los ejemplos que vienen en tu palabra que has dejado para que nosotros aprendamos de ellos Señor como lo comentó nuestro pastor Señor ayúdanos a ponerlos por obra Señor a aplicarlos a nuestras vidas Señor que comemos lo bueno Señor y lo malo lo acechemos para honrarte y glorificar Señor en esta noche yo te pido Señor por por todos los problemas Señor de este país que se están pasando que es terrible Dios que lo que estamos viendo Señor pero pero al mismo tiempo Señor que nosotros seamos santorchas mi Dios en este mundo Señor seamos la sal Señor que nos has mandado ser Señor gracias por cada familia aquí presente Señor por cada hermano y por cada hermana que nos alentamos unos a los otros nos animamos Señor es bueno vernos esta semana Señor yo te pido por la familia del hermano Antonio Señor por sus hijos Señor por sus mueras Señor que tú obres en sus vidas Señor que el Espíritu Santo Señor redargulle en sus corazones estos hombres Señor si son tus hijos Señor el Espíritu Santo mora en ellos solamente tú eres la solución y que trabajen en sus familias Señor en sus parejas Señor también te pido y te doy gracias por lo que estás haciendo en la vida del trabajo de la hermana de la esposa del hermano Raúl Señor que tú sigas obrando Señor en su trabajo Señor que le sigas bendiciendo Señor que este nuevo supervisor Señor este líder que está haciendo esta persona Señor que tú le sigas dando sabiduría Señor y si no te conoce mi Dios que seas salvo Señor y que tú puedas usar a la hermana Señor para que lo testifique si puede hacerlo Señor porque sabemos que hay momentos y hay lugares donde tienes que aprovecharlo Señor Señor también te doy gracias mi Dios por mi familia Señor por lo que haces en nuestras vidas por mi esposa por su familia por mis hijos en salvación para cada uno de ellos Señor también te pido por negocio Señor que está emprendiendo el hermano Antonio Señor por su esposa por sus hijos Señor siguen bendiciendo alumbrando iluminando su mente para que ellos sepan qué hacer qué decisiones tomar Padre Señor 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 gracias por la iglesia gracias por todo lo que estás haciendo en la iglesia por cada hermano que está llegando por los visitantes te pido también en esta noche por el hermano pastor Alfaro por su familia por su salud especialmente Señor sabemos que es un varón de Dios y ha sido de bendición también para esta iglesia y para muchas personas Señor ayúdale Señor en este trance que está pasando Señor consuela lo mi Dios y dale fortaleza Señor gracias por la hermana María de Gutiérrez que también está pidiendo por su hija Señor yo pido por su esposo Señor pido por toda su familia aunque no la conozco Señor pero tú sabes quiénes son Señor y ayuda a la hermana Señor que siga siendo lumbrera Señor para su familia Señor te pido por la hermana Brenda Señor por el pastor por sus planes que tengas tú con ellos Señor que ellos están tomando Señor que sean en tu voluntad Señor que tú les bendigas como hasta hoy tú lo has hecho Señor gracias Señor por todo lo que tú nos das lo bueno que eres con nosotros porque estás al pendiente de todo Señor a ti te agrada que nos rendamos Señor pidamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo todo lo que esté en nuestros corazones Señor tú ya lo sabes Padre gracias por todo en el nombre de Jesucristo Padre gracias por esta noche que nos ha dado juntos reunidos en el nombre de Cristo que privilegio de reunirnos en el nombre del Rey de Reyes Señor de Señores nuestro Salvador y Señor gracias por esta vida que nos ha dado que podemos vivir en esta tierra para ti con el mismo Espíritu Santo morando dentro de nosotros con la palabra de Dios en nuestras manos con el ánimo de nuestros hermanos alrededor de nosotros en la iglesia ayúdanos Señor de vivir cada día para agradarte en todo lo que hacemos pensamos y decimos pedimos por hermano Rafael por su familia y Señor que si no están mejores que pueden mejorar ya pronto también cualquier otro que tal vez están enfermos en estos días pedimos por hermano Isabel que está recuperando de una situación en su cuerpo bien fuerte Señor ayúdele ayúde a su esposo y toda la familia este pedimos por este proyecto del parking que todo salga bien que puede ser una bendición a la iglesia también pedimos por lo que han pedido varios diferentes hermanos número uno para la salvación de sus hijos y nietos y también después de eso que pueden seguir en poste di todo corazón y pensamos Señor en algunos casos que viven aquí cerca que podrían venir y hacerse parte de esta iglesia y para servirte y para crecer juntamente aquí en esta iglesia local pedimos por los que han venido últimamente por la primera vez que pueden regresar y si algunos no son salvos Señor que tú obras en su corazón para salvarles y los que son salvos que pueden decidir que quieren un sitio donde predican la palabra y aman al Señor para quedar aquí con nosotros y servirte bendice el servicio del bautismo que viene en algunas semanas que todos los hermanos que ya ya ellos tienen Cristo en su corazón pero nunca han sido bautizados que pueden ser bautizados en este tiempo porque sabemos que es un paso de obediencia en la vida cristiana Señor gracias por darnos la promesa de sabiduría cuanto necesitamos la sabiduría tuya bendice en cada uno de nosotros nuestras situaciones en el trabajo el negocio en la casa como vecinos la gente alrededor de nosotros que siempre tengamos la sabiduría tuya y podemos hacer luz a toda la gente alrededor nuestros parientes muchas veces los parientes son muy difíciles pero sabemos que tú puedes usarnos aún en esta área Señor da nos pedimos que tú nos da un buen descanso porque el descanso el sueño es muy importante y ayúdanos a dormir bien y tener la fuerza y energía para servirte mañana en el nombre de Cristo el sueño entonces este hizo un nuevo trabajo va bien hermano excelente estoy feliz de escucharlo muy bien adelante ya estamos en el lado que ha ganado un abrazo no Gracias.